Mi plegaria de padres por ver a mis hijos felices Mi plegaria de madres por ver a mis hijos en paz Que ellos sepan hallar sus caminos Amén y sean amados, vivan iluminados Nuestro ruego es plegaria de hijos que siempre agradecen Es plegaria de hijos que quieren sus padres en paz Cuídense como dos luceros, amén y sean amados Sean recompensados Ilumina, ilumina a los padres, señor y a sus hijos Ilumina, ilumina cada paso de cada familia Ilumina, ilumina a los padres, señor y a sus hijos Ilumina, ilumina cada paso de cada familia Mi plegaria, señor, es también por mis otros parientes Mi plegaria, señor, es por quien lleva un poco de mí Que ellos sepan hallar sus caminos Amén y sean amados 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 CC por Antarctica Films Argentina